Alzo mis ojos al cielo Y le doy gracias a Dios Porque me ha dado una madre Tan linda y llena de amor Gracias oh madre bendita Cuántos fuiste por mí Cuántos problemas tuviste Cuántos desvelos te di Tus hijos son el regalo Que Dios tuvo para ti Y hoy venimos oh madre Y te cantamos así Dios te bendiga Dios te bendiga mamá Perdona madre Nunca te quise ofender Dios te bendiga Madrecita de mi ser Tus hijos son el regalo Que Dios tuvo para ti Y hoy venimos oh madre Y te cantamos así Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mamá Perdona madre Nunca te quiero ofender Y si lo hice Mamita fue sin querer Mamita fue sin querer Dios te bendiga Dios te bendiga Madrecita de mi ser Dios te bendiga Madrecita de mi ser Madrecita de mi ser �stop